En este video te vas a enterar de los secretos y consejos que se esconden en las partidas reales de War Robot. Lo que decidas hacer con esta información solo depende de ti. Recuerda que esto es un resumen del directo del otro día, así que si no quieres perderte el próximo, aprende a usar YouTube y deja de llorar. Kill, la primera kill a los 7 minutos. Horrible. Horrible. No, 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 no. Muy mal. Es que este mapa es horrible. Menerico, todo es horrible. Sí, phase shift tiene, no te lo puedo creer. ¡Muere, moquito! ¡Dios! ¿Alguien cura a nadie? ¿Quién va a curar acá? Cada uno va por su propia cosa. Vamos, muchachos. Viene ese Scorpion, viene ese Scorpion. Mira, vaya, Scorpion. Orbital acá, muchachos. Esto poco se hace, dar orbital a los demás. Poco se hace. Muy poco se está bien. Guarda que es un Mars, va a tirar la torre. Muy buena combinación esta, mira. Ahí tenés, la doble élbora con coso. Metió phase shift. Correte, correte, correte. Vení que le damos, vení que le damos. Me cago en la escondida de él. Decí que volvió. Si se iba, perdía yo. Decí que volvió. Tenemos allá un... Uh, lindo. Chava, púdrete en el infierno. En el infierno de Warrobot. Hemos implementado el gulag para Warrobot. Si tú pierdes, puedes ganar una mini partida en el gulag de Warrobot. ¡Oh, Dios! Todos se esconden cuando voy a deep. ¡No se escondan! ¡Así los mato! Dios. ¿Qué es lo que hay arriba? ¿Qué es lo que hay arriba? ¿Un hombre muerto? Un hombre casi muerto. Me voy porque me la... Ya sabía que tengo que sacar el Rook. El gordo Rook. El gordo Rook. Ok. Alguien quiere sufrir y morir frente a todos. En vivo y en directo. ¿Creíste que no llegaba? Pedazo de payaso. ¿Qué le pasa a este? ¡Adiós, idiotas! ¡No, no me tiren! ¡No me tiren! ¡No escape! ¡Porque no me están ayudando! ¡No me están! ¡Mirá este! ¡Stop! ¡No ayudan! ¡No ayudan! ¡Están hueveando! ¡Están hueveando! ¡Están hueveando! ¡Tengo que venir yo acá a reventar! ¡El Mars! ¡Ay! ¡La torre está en el Mars! ¡Es tal vez uno de los robots más versátiles! ¡El Mars! ¡Me gusta! ¡Let's go! ¿Desde cuándo fue en directo sacando tres robots en partida? ¡Cuidado, eh! ¡Está dura la cosa! Este mapa no me gusta mucho, la verdad. ¿A dónde vas, Indra? Muy invisible, pero no me traspasas. ¡Face shift en tu cara! Para que te gastes todas las éboras y te tires un face shift y tengas 8 segundos para recargar esas armas horribles. ¡Ay! ¡Me mato! Está el camper allá. ¡Ay! No te lo puedo creer. El camper este está silenciosamente reventándonos a todos. Silenciosamente reventándonos a todos. ¡Es increíble! Increíble el camper. Está haciendo... A ver. No me quiero meter al portal. Todos en contra, loco. Siempre escondido. No le puedo... Yo no entiendo qué está pasando. No entiendo qué está pasando. ¿Por qué? Es que no tengo un blanco directo. Estoy haciendo... Esforzándome. ¡Porque se esconde todo! ¡Me estoy esforzando por... Por llegar atrás de la puerta para ver si le puedo disparar a alguien todo el tiempo! En ningún momento humano más. No he visto un robot en toda la partida. No he visto un robot en la cara toda la partida. ¡Por favor! ¡No! ¡Victoria en tu cara, camper, camper, camper! Es que son tontos. El Dimetri todavía no se le cargó la pantalla en su celular y ya capturó una valice. Dale, payaso. Skyros ahí, ¿eh? Salió una Skyros. Salió una Skyros. Vienen tres acá, ¿eh? Tres contra dos. Métete la Bluetooth. En donde tú sabes. Igual. ¡Oh! ¡Mira el Mendes! Llegó tarde el Mendes. A ayudar. Llegó tarde el Mendes a ayudar. Mendes, que te quiero. Mendes, te dieron toda la sandunguita. Mendes, que te quiero. Mendes, buena configuración, pero no sirve para nada. Bastante duro. Ah, pensé que venían mis compañeros detrás. ¿Por qué perdió tanta vida este si yo no le hice nada? Vino un tipo y mató a mis compañeros. A mis dos compañeros. Alta arma tiene. Tienes mucho miedo de enfrentarte a un robot, ¿de verdad? No. Esta baliza es nuestra. Y nada más que nuestra. Y me quedaré defendiéndola. Hasta el fin de los tiempos. Dale. Dos horas para capturar a la baliza, la verdad. Una barra basuda. Mira este, por la espalda. Por la espalda. Como tiene que ser. ¿A dónde va? ¡Woohoo! Compañero. Toma un orbital. ¿Qué hace un Raven? ¿Qué hace un Raven? ¿Qué ha robado el Raven? Son hartantes cuando se esconden así todos. ¿A alguien más le gusta la nueva pelota? A todos. A todos nos gusta. A todos nos gusta la pilote. Hey, Swift. Vení, 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 vení. Vas a aprender que con el Harpy no se capturan las balizas. Enferen directo. ¡Bumba! Ay, no sabía que tenías tan poca vida. No sabía que tenías tan poca vida. Vení para acá. Vení para acá. No sabía que tenías tan poca vida. Gracias. No sabía que tenías tan poca vida. Dobla muy mal el Lynx este. Dobla peor que el Seraph en el aire. Estas balizas son nuestras. Forever and ever. Me voy a quedar acá. In the middle of the night. Mirá lo que tenemos ahí. Un Pilot B. Che, está para ver la serie B. Invasión B. Es viejísima. Es de los alienígenas, los reptiles. Congratulation. Yo te le manejo. ¿Quién es? Gracias. ¿Cómo? Quiero Van. Perfecto. No, no te preocupes. Déjame que vaya a un lugar seguro. Me están queriendo casa. ¿Quién es la Junior? A la mierda, la Junior. ¿Para qué me vienen a buscar? Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Oh, loco. Le pincharon las gomas. Le pincharon las gomas. Le pincharon las gomas. ¿Sabía quién le pincharon? A la Junior. A la mierda, a la Junior. Por apoyar el canal. A la bosta. Sale Rook. Y se cree que van a venir a apoyar el canal así nomás. Sin ninguna repercusión. Nada, la bosta. Tomá. Mirá cómo puedo matar con todo. De la mejor combinación esta. Yo le dije. Esta es la mejor combinación. Es tan gordo que no entra por la calle. Es unbelievable. Es tan gordo que no entra por la calle. Yo no te lo puedo unbeliever. ¿Por qué no hay nadie acá peleando contra nosotros? Peleando con nosotros. Adiós. No vemos en nadie, estúpido. Era toda una fachada para ir a atacar por el otro lado. Oh, nos he engañado. Lo malo que la Bluetooth no tiene daño en área. O sea, yo puedo disparar el hielito y le pega. Si está escondido. ¿Qué hay acá? Cuidado. Me abro. Se vinieron a arrullar, ¿eh? Se vinieron a arrullar. No puede ser que salte tan mal. Y quedé yo mal parado. Cúrame, payo. Ahí va, ahí va, ahí va. ¿A dónde está la Indra? ¡Muere! ¡Boom! ¡In your face! Dios. Ok, está complicada esta partida. Porque se han venido muy encima. Se han venido muy encima. Y tenemos que estar todos juntos. Ah, este. Ahí está. Lo abandona, lo abandona, lo abandona. ¡Uf! Qué buena jugada que hizo. Esta baliza es nuestra. Esta es la que no hay que perder. Un Seraph. Vení, vení, vení. A este hay que comerlo. Pero es que si voy solo. ¡Dale! Te quisiste hacer el canchero. Me paralizaron. Me paralizaron. ¿Por qué me tiran a mí? Uh, a tu casa. Es un muro medio. Hay que tener cuidado. Claro. Me mandé acá yo. Oh, oh. Estamos a la vez. Estamos a la vez. Auxilio, 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 auxilio. Uye, uye, Federica, uye, uye, Federica, uye. Uuuuuh. Uuuuuh. Guau, nigga. Guau, robot. Es durísimo. ¿Qué es esto? No sé si siquiera le pego, ¿me entiendes? ¡Esto! Venimos a capturar acá. No me tiren con eso. ¿Quién me tira de atrás? ¡Por Dios! ¡No hay compañeros! ¡Compañeros! ¡Compañeres! No hay nadie. No hay nadie. No puedes confiar en nadie en el mundo. No puedes confiar en nadie en el mundo. No, no. No hay compañeros. ¡Hijo de tu madre! ¡No! Yo no te puedo creer. Estoy peleando solo en la partida, ¿eh? ¡Ahí a Malón! ¡Ahí a Malón! ¡Ah, no, no! Me voy, me voy, me voy, me voy. Porque no, me voy, me voy. Que peleen el equipo. ¡Todos disparándome a mí! ¡No es broma! ¡Está grabado! ¡No es broma! ¡Todos disparándome a mí! ¿Sacé el Chris y yo o no? ¿Dos horas después? Sale un coso. Pero mi equipo es malar. ¿Qué pasó? Murieron todos. Murieron todos. O sea, mientras yo estoy atacando a uno, hay uno de atrás que me está atacando. Mi compañero no se le, no les importa. No le importa. O sea, ¿qué, qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? O sea, estoy yo atacando y los tipos se van a quedar parados ahí. ¡Ayuda a alguien que está peleando! ¡Son de no! ¡Está estúpido! No puede ser esto, viejo. Entre ellos sí se ayudaban. Si yo atacaba a uno, otro me atacaba a mí. Pero a mí no. ¡Eh, vaya y peleé! Eso es lo que pasa, que la gente es estúpida, boludo. Mientras no salga esto volando. No sé qué es eso. Claro, tenés que fijarte, maestro. ¿Qué haces? ¿Ayudá o no ayudá? Claro, pa. ¡Ay, no me puedo mover! ¿Por qué no se hace visible, el estúpido? ¿Por qué no se hace visible? ¡Hace dos horas que quiero hacerme invisible! ¡Por Dios! Te podés morir rapidísimo. ¡Oh, y el otro! ¿Ve? Él lo ayuda. Se le pone adelante con su escudito. Pero me... Ni la chilindrina se animó tanto. Mirá, mirá. Paralizado Federer en directo. Paralizado Federer en directo. Y ahora vuela. Todavía sigo paralizado yo. A ver si puede morir ese. Se recuperó la vida. Recuperó la vida al yo dispararle. Me encanta. Las nuevas armas de Guarobos. Recuperás la vida al disparar. ¡Qué barbaridad, viejo! ¡Qué barbaridad! Por eso hay que jugar con alguien. No podés jugar solo. Porque son malos los chabones. ¡Son malos! ¡Todo tengo que matar! ¡Yo! ¡Todos los tengo que capturar a Aliza! ¡Pelear! ¡Ira ya! ¡Ayudar! La demás gente no tiene nada. Aprovecha. ¡Bala! No sé. Grande mapa, ¿eh? Exactamente, Mario. ¡Fua! Ya tenés 160 mil de Kepri y demás. Véndelo y te va a dar silver para más placer. Yo quiero el chute. Bueno, acá se arma el quilombo. Necesitamos un camper. Que soy yo. Matamos enemigo y primero. Se cambia la mira. Perfecto. Y me voy. Porque ya me vio el camper de ellos. Ya me vio el camper de ellos. ¡Ya me vio el camper de ellos! Y no me puedo mover. Me voy para el otro lado. ¡Ay, ay! Todo el tiempo con cambio de mira. ¡Qué difícil es este robot, eh! Todo el tiempo te cambia la mira porque los tipos se hacen invisibles. Se sacan esto, se ponen lo otro. Se le sube la vida. Se le saca la chucha. Alguien pigue y le chuque. Ya está. Estoy muerto. No te puedo mover. Te paraliza. No te puedo mover. Por eso Lynx es el mejor robot. ¡Vamos! ¡Para, para! Voy con este. Vamos, vamos con este. Porque una dupla así podría ser pegrilosa. Ah, pero es camper. Pero es camper. Deja nomás. Vamos ahí. Con Rino y Trigger que se ha hecho una buena dupla. Tranquilo, Dino. Trigger. Trigger, Trigger, Trigger. Mira, ve. Hay otra dupla acá. Le damos a este. Bastante duro. No sé. Es un tir. No, un leche. Un tir. ¿Qué carajo es esto? ¿Te puede morir de una vez por todas? ¡Wow! Doble kill. Vamos. Esa. Dejen de disparar al aire que me confunden. ¡Chicos! Vamos. Un Blizz. Totalmente híbrido. Totalmente. Player Ready One. Bueno, este tiene 47 años, este señor. Para ponerle el nombre de perfil de una película, bastante fan. Vámonos. Es el momento. Vamos a agarrar al camper. Vamos a agarrar al camper. Baby, I'm out of the way. Every day. Baby. ¿Qué te pasa? Te pones anti-sigilio y no pasa nada. Ah, ya me la puede dar. Ah, ya me la puede dar. Ah, ya me la quiere dar a mí, ¿eh? No le quiere dar a los demás. A mí solo. Pobrecito. Sale Rebus MK3 con dos... Ahora hay dos Dinosquad. Dinosquad, Dinosquad. No, Dinosquad. Ay, bueno. Por eso. Dejalo. Son gente que está bien. Que vengan acá. Está bien. Dejalo. Aprendamos nosotros también a no sentirnos molestos por la otra gente. Ellos después van a aprender. Ellos después... Ellos todavía no piensan como ustedes. Que tienen respeto. Que se ubican. Que son más maduros. Ellos todavía no. Por eso hacen esas cosas. ¿Cómo vas a conocer a las personas? Por sus frutos. Por las acciones que hacen. Bueno, ellos hacen eso. Entonces te das cuenta que por ahí son chicos chicos. No ven la vida de la forma que la ves vos. Y hay que entender y hay que aceptarlo. No hay que ir a agarrar y denunciarlo a la policía. No. Después se van a dar cuenta que sus actos tienen consecuencias. Y entonces, evidentemente, a lo largo de la vida van a cambiar. O vos te crees que a los 85 años, Deb o Dinosquad van a hacer eso. No. A los 85 años van a ser más sabios que ahora. No digo que van a ser un Buda, Pero no van a entrar a andar entrando al chat a aprenderle ahí. A los 85 años no van a hacer eso. Entonces, déjalos ahora que hagan. Después se van a dar cuenta. Que es mejor tener amigos y esto. Y no hacerse odiar por los otros por una actitud que entra a molestar. Porque es lindo tener amigos. Mirá, entras a un chat y te haces amigos. Vení, vamos a jugar juntos. Sumite al Discord. Métete a Twitter. Mirá que hoy en la tarde tenemos directo. Y encuentro un nuevo grupo de amigos de internet. Que tal vez no tenés amigos en la vida real. Te haces amigos de internet. Ya lo van a aprender. Ya lo van a aprender. Todos hemos sido estupiditos en algún momento. Después lo aprendes. Y bueno. Pueden ser buenas personas detrás de esa actitud tonta que tienen. Pero bueno. Todos hemos tenido actitud tonta. Hay que aprender. Chicos, sale el rojo. Vamos a matar a todo el mundo. Este es el primero. Why old dude? Comete esta, gold dude. Se te vino encima todo. Es como muy agresiva la Bluetooth, ¿no? Es muy agresiva la Bluetooth. Y mirá como los... Me molesta mucho que yo estoy en un mano a mano. Y todos los demás ayudan al otro. ¿Ve? Siento que me tiran con toda la salchipapa. Todos ayudan. ¿Y a mí qué me ayuda? ¿A mí qué me ayuda? Si tengo una panda de payasos en el chat. Y tengo que estar jugando acá. ¿Te das cuenta vos? ¿A dónde vas? ¿Quién le pegó tanto a este? Se acabó la partida. ¡Ganamos! 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 Gracias.